Hola amigos, esta vez les voy a mostrar lo que es una colección de 6 figuritas de Dragon Ball Ya no las tengo en blister, pero tengo este cartón, aún no lo conservé Aquí nos decía que es de Bandai, son estas 6 figuras Vegeta, Goku en Super Saiyan fase 3 Gohan, Vegito, Gotenks en Super Saiyan con su fantasmita Y Majin Buu el malvado No sé, si ustedes recuerdan este ya tendrá sus añitos Yo creo que tendrá más o menos por ahí del 2005 probablemente Que salieron, entonces ya pasaron unos añitos, unos 15 años mínimo Más o menos estaban en los 100 pesos mexicanos Más o menos 5 dólares Vamos a empezar con el primero que sería Vegeta Y aquí está el príncipe Saiyan orgulloso en este traje azul Sus botas de pelea con sus colores particulares como dorado con blanco En esa pose retadora Vamos a ver si se ve de la cara, los ojos verdes La M de cuando lo posee Babidi Entre comillas porque sabemos que se dejó manipular Más bien, tienen esta base Tiene la Z, se mete aquí Los pies tienen estos hoyitos Bueno pues aquí está Vegeta Y vamos con el que sigue El que sigue es Goku en Super Saiyan fase 3 No tiene articulaciones Pero están muy padres las posiciones en las que se encuentran Aquí tiene como que un sostenedor Nada más para el cabello Quieren ver como se quita A ver, y bueno creo que esto viene en una pieza No estoy seguro Tiene aquí el orificio para que se meta lo que es el cuello Y bueno esta parte igual no Igual se quita Lo vamos a poner y la montamos Y bueno ahí tenemos a Goku en fase 3 Muy padre ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta? Vamos a tratar de ver Su rostro, sus cejas que no están nada pintadas Porque así es el personaje, así es la transformación Pecho levantado Los músculos en los brazos Esos picos del cabello muy bien Y bueno ahí está Goku Próximo es el hijo de Goku Gohan Científico muy importante Esposo de Videl Del cual fuera su maestro Piccolo Daimaku Esta figura nada más es En su forma ordinaria Igual se puede quitar Está más padre en Super Saiyan Es en dos piezas De hecho Los quiero más o menos que los vean Ahí está Son dos piezas Nada más se montan Y ahí está En Bona Y vamos a verlo de cerca Ahí está Gohan La siguiente figura es Vegito Igual Sus arcillos De los supremos Aquí tiene Pues el cabello normal No está en Super Saiyan Ni nada por el estilo Pose de pelea A ver vamos a ver los rasgos de la cara Muy bien Muy detallado Digo para el precio Y ahorita las figuras Si elevaron mucho su valor Eso todavía valerá pena En el aspecto del precio También Pero también ya cuántos años pasaron Ahí está este Vegito Y lo ponemos por acá Lo que sigue Es Goten La fusión de Goten y Trunks Niños Veanlo de cerca Están muy bien las facciones La verdad Comparándolo con lo que es La saga La caricatura El anime Se ven muy bien Su fantasmita Él sí está en Super Saiyan Lo unimos Y así queda Muy padre Está muy muy bien Muy detalladas A mí me gustaron mucho Y bueno La última figura Majin Bu Majin Bu mal amado Pantalón guango Como de Aladín Pose retadora Burlona Cuando llegue Se aparece Muy burlona Ahí en el templo sagrado De Kamisama ¿Se acuerdan? Cuando todos los quieras El chocolate Aquí están esas 6 figuras Y de verdad que Creo que valen mucho la pena Por el precio Espero que Si ustedes no lo tienen Todavía los puedan conseguir A precios accesibles Ya saben Esto es todo por este video Esto ha sido todo por este video Si les ha gustado Denle me gusta Si así lo desean también Suscríbanse a este canal Colecciones Mexi Mas Piquen en la campanita Para que les lleguen Las demás notificaciones Compartan este video Para que lo puedan ver Sería todo Gracias por quedarse al final Bye Chau La Cámara La Cámara